Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles todas las novedades, noticias, eventos y más de Heyday de la semana 7 del año 2024 en las Pili News. Nos quedan cuatro días más de desarrollo del evento temporal Corazones Enamorados, el cual te da la oportunidad de conseguir decoraciones de San Valentín. Recuerda que la clasificación se determinará al finalizar el evento, así que cuando llegues a los 14.500 puntos, sigue realizando tareas para lograr quedar en un buen puesto en la clasificación. Para la semana 7 tendremos los siguientes eventos. El lunes la Rueda de la Fortuna traerá tiquetes extra aleatorios para probar tu suerte. El martes las camionetas entregarán doble moneda. El miércoles los barcos entregarán doble punto de experiencia. Para el jueves los visitantes del pueblo entregarán materiales de silo o granero si van a dos o tres establecimientos. El viernes la peluquería para patos y el telar de redes estarán potenciados en un 30%. Además tendremos puntos dobles en las tareas del pase de la granja. El sábado y el domingo estaremos en evento global de barcos que entregará 10 diamantes si es que conseguimos el objetivo global de 8 millones de barcos enviados completamente. Del 13 al 18 de febrero de 2024 tendremos un derby relajado con conejos. Este derby deberás entrar todos los días para realizar 5 tareas diarias con un puntaje máximo de 50 puntos. Una vez realizadas tus 5 tareas no podrás hacer más hasta el reinicio del conteo a las 12 de la mañana de la hora universal. Luego de eso podrás hacer 5 tareas más. Cada día aparecerán nuevas tareas en el tablero que no podrás borrar. Este derby es muy sencillo por lo que no habrá competencia ni ganarás copa. Serán en total 40 tareas que debes hacer durante la semana sin contar la tarea extra. La tarea extra no se hace necesaria para lograr las cerraduras si es que el vecindario no pierda sus tareas diarias. A lo largo de la semana también aparecerán 3 conejos. El primero llegará el martes, el segundo el miércoles y el tercero aparecerá hasta el viernes. Si tu vecindario quiere tener más recompensas necesitarás trabajo grupal en tu vecindario para poder atraparlos. Para mayor información podrás consultar en el canal la guía para principiantes que tenemos de este derby. Hoy es el noveno día de la temporada 53 del Valle Neozelandés. La decoración especial de febrero es Los aficionados al Rugby en homenaje al Haka, la danza tradicional de Nueva Zelanda. Si deseas conocer más al respecto te dejo el link para que puedas conocerlo. Para hoy 12 de febrero deberás tener al menos 45 gallinas recolectadas y 450 piezas de cada color. Nos quedan 11 días para desarrollar esta temporada. También nos encontramos en el día 12 de la 39ª temporada del pase de la granja. Esta temporada tendrá 29 días y los días de activación de los objetivos semanales son los jueves. Del 12 al 14 de febrero los objetivos diarios entregan 3 puntos mientras que los semanales entregarán 60 puntos. Y del 15 al 18 de febrero los objetivos diarios entregarán 4 puntos mientras que los semanales entregarán 75 puntos. Recuerda que todos los viernes tendremos puntos dobles en estos objetivos por lo que lo mejor será esperar a terminarlo los viernes y así avanzar mucho más rápido. Este mes los tres caminos del pase llegarán a 1150 puntos. Algunas cosas de las que encontrarás en el camino gratuito serán el beneficio gratuito, el espacio de producción extra en panadería, lechería o heladería según lo que decidas escoger y se activará a los 20 puntos. 10 senderos de pétalos de rosa que se podrán reclamar a los 45 y 675 puntos. Y la fuente de rosas que se activará a los 575 puntos. También recibiremos un sombrero especial que será el gorrito de cumple multicolor activado a los 225 puntos. Mientras que las decoraciones pagas de los tres caminos del pase serán el primer camino será el pase de la granja normal en el cual recibirás cinco senderos de pétalos de rosa a los 20 puntos, los flamencos románticos a los 525 puntos y las cartas de amor a los 575 puntos. El sombrero pago de febrero será la diadema de corazones que se activará a los 225 puntos. El segundo camino pago es el pase fiesta que te dará la oportunidad de recibir cinco senderos de pétalos de rosa activados a los 645 puntos. El picnic adorable activado a los 885 puntos. Igualmente en este camino del pase fiesta podrás recibir 50 capacidad de silu y de granero adicional durante todo el mes a los 615 y 630 puntos y tres super potenciadores de nivel 1 a los 660, 750 y 870 puntos. Y para terminar el pase festival podrás recibir cinco senderos de pétalos de rosa a los 975 puntos y dos super potenciadores a los 925 y 950 puntos. Si has decidido comprar cualquier camino del pase de la granja y quieres apoyar a este canal por favor antes de hacer tu compra ya sea en el juego o en la tienda de supercell escribe el código de creador de tu youtuber favorito. Mi código de creadora es PiliTutoriales así podrás ayudarnos sin costo extra por el trabajo que realizamos ya que una parte de tu compra será destinada al canal que has decidido apoyar. Por último no te olvides de Maggie que cada lunes llega con diseños para tu casa, camión repartidor y tienda de la carretera para que tengas la posibilidad de comprarlos usando tus monedas, diamantes o tiquetes dependiendo la pieza que desees. También podrás reinstalar un modelo que ya has comprado anteriormente con el 75% de descuento. Tampoco te olvides de Greg que te trae tres nuevas ofertas que puedes conseguir comprando con los diamantes de tu granja. Pueden incluir material, permisos de ampliación, adornos especiales o barreras. Y hasta aquí toda la información de esta séptima semana de 2024 en Heyday. Si te fue útil este vídeo dale un me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si llegaste de casualidad no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor, que tengan un buen día, tarde o noche y que estén muy bien. Chao, chao.